Hola a todos y todas, hoy os traigo una especie de vídeo especial en sobre todos los libros que pienso leer este año los tengo ya aquí colocaditos para iros enseñando los tengo todos en papel ya que estoy acumulando demasiados libros en papel pendientes de leer y quiero leerme este año en torno a 40 y bueno, os los voy a ir enseñando bueno, el primero de todos que me quiero leer es este, Marcado a Fuego, de Brian Freeman es del Círculo de Lectores y bueno, no tiene mala pinta por cómo está la portada pues este es uno de los libros que quiero leer otro de los que quiero leer es El Juego de Ender, de Orson Scott Carr es del editorial Nova, Ciencia Ficción, vi la película y me encantó y bueno, pues me lo quiero leer este otro libro que me quiero leer es este, El hombre del traje color castaño, de Agatha Christie editorial RBA y bueno, con ganitas otro libro más es este, de Ciudadano Max, de Alberto Vázquez Figueroa tenía en portada un barco, que me encantan los barcos y bueno, otro libro más otro libro es este, La conspiración de los Illuminati, de Santiago Camacho compré porque trae fotos, bueno, no lo compré, me lo regalaron creo fotos y con ganas de leerlo también otro libro es este, que me lo regalaron por mi amigo Invisible de este año, uno de los dos que participo es Mr. Mercedes, de Stephen King de la editorial De Bolsillo El ritual de la sombra, de Eric Iacometti, de Jacobs Ravenet es de la editorial Plaza and James y otro libro para leer El mayor poeta del mundo, de Julio Rodríguez es tutor de la UNED de Asturias nos lo regaló Rachica y a mí y bueno, me lo quiero leer este año Besos de arena, de Reyes Monforte de la editorial Círculo de Lectores La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza es de narrativa actual he visto la película me lo quiero leer, es el exortista de William Peter Blatty de la editorial Manantial La rebelión de Lucifer, de JJ Benítez tendréis un vídeo próximamente de mis autores favoritos y bueno, me lo quiero leer también La enfermera de Brunet, de Manuel Maristani es de la editorial Autores Españoles e Iberoamericanos y ahí va otro Me levanté herido, de Pepe Monteserín Editorial Septem Ediciones El séptimo niño, de Eric Valeur de la editorial Círculo de Lectores Los libros 1 y 2, de 1Q84 de Haruki Murakami me lo regalaron es de la editorial Maxi Tusketch creo que lo podéis ver ahí y bueno, en base a si me gusta me compraré los siguientes libros De la Alpargata 600, de Juan Eslava Galán Editorial Círculo de Lectores La corona, de Nassi Viljeu Editorial Círculo de Lectores Las poseídas, de Ida Levín Editorial Clotativa Las joyas del paraíso, de Dona León de Editorial Círculo de Lectores Cuando pase tu ira, de Salarsson Editorial también de Círculo de Lectores El mal camino, de Miquel Santiago también de Editorial Círculo de Lectores Inferno, de Dan Brown también Círculo de Lectores Intervención, de Robin Cook de Editorial Plaza James El señor de las moscas, de William Golding ves que es premio Nobel 1983 y la editorial no lo trae pero a ver si lo veo en contra pues no, no trae la editorial Palmeras en la nieve, de Luz Gavás que han sacado una película es de Editorial Temas de Hoy El brillo de la seda, de Ann Perry de Editorial Z el tercero de esta saga El grito de la tierra, de Salarac de Círculo de Lectores y bueno, empezamos con sagas la primera de todas de Millennium de Spilaxo, perdón aquí están los cuatro están los hombres que no amaban a las mujeres a ver está este que ya me lo he leído luego tenemos la chica que soñaba con una cedrilla y un billón de gasolina que como veis me lo estoy leyendo luego va la reina en el palacio de las corrientes de aire y luego tenemos el cuarto que salió hace poquito que es lo que no te mata te hace más fuerte yo ya me había leído los tres primeros pero me los estoy volviendo a leer para leerme el cuarto bueno, luego una trilogía de Tony Hill aquí está está primero El verano de los juguetes muertos luego están Los buenos suicidas y luego están Los amantes de Hiroshima yo me he leído los dos primeros pero hace tiempo me los quiero volver a leer para leerme el tercero tengo ganas y luego por último una saga de la que tengo los tres primeros libros me falta alguna más pero bueno ya veremos Es Crepúsculo y tengo el primero de todos que es Crepúsculo de Stephanie Meyer tengo también Luna Nueva y tengo Eclipse y bueno estos son todos los libros que tengo pensado leerme en este año 2016 sé que son bastantes pero lo voy a intentar y espero que vosotros me vayáis acompañando y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí